Yo te di tanto amor por un día Y después sin querer te perdí Yo no sé qué dolor me daría Y también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón